Autoridades de Alemania reportaron hoy la muerte de un agente de policía, quien al parecer fue baleado por un extremista antigobierno en medio de una redada. Debido a las graves heridas que presentó el agente, murió esta madrugada, horas después de ser trasladado a un centro asistencial, indicó la policía de Baviera. La identidad del tirador de 49 años no fue revelada. El hombre fue detenido la tarde de ayer por un equipo de respuesta armada que llegó a su casa en la localidad de Bávara de George Muen, para confiscar al menos 30 armas de caza a las cuales se les habían sido revocados los permisos debido a la inestable personalidad que el hombre evidenciaba. Al parecer, este era miliciano del movimiento de los ciudadanos de Reich, un grupo que no reconoce la legitimidad de la Alemania de la posguerra. En el hecho, tres agentes más resultaron heridos durante el tiroteo, uno por arma de fuego y otros dos por cristales rotos.